Ahora voy a añadir unas palabras clave, voy a añadir unas palabras clave, si digo, por ejemplo, banco, en lugar de rural el banco sueco, lo que vamos a hacer es coger a pulso el banco, entre todos, transportando siempre a uno y llegar hasta la otra línea, ¿vale? Eso si digo banco, si digo pica, ¿qué deberíamos hacer? ¿Ensayamos? Es llevar con la pica, llevar al compañero, ¿vale? Con la pica, tenemos cinco picas, formamos, hacemos lo que quieras. ¿Cómo con el compañero de la pica? Si está muy guardia, se parte. Y por último banco, pica, y por último rodillo. Sustituimos la pica por nosotros mismos, nos colocamos cuatro de nosotros, haciendo unos pasajos. La pica, nos vamos rodando, y el de arriba, pues, ahora robamos otro. ¿No con la pica, no 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 con la pica. ¿Qué palabras tenemos? Banjo, rodillo, pica. ¿Nos colocamos? Pica chui! ¿Qué? ¡Dios, el resto! ¡Gracias! ¡Gracias!